Almas de Mi Pago Y seguimos compartiendo este Almas de Mi Pago junto a ella que hoy nos está presentando su material discográfico Vintage Vintage, con una portada hermosa y lo hizo en un teatro, en un teatro de Berizo Re lindo material, obviamente recomendadísimo de parte nuestra a todos nuestros amigos oyentes ahí de Almas de Mi Pago Ella nos comentaba que disfrutó mucho de todo este proceso de grabación así que eso se puede escuchar y no olviden seguirla también a través de las redes sociales Daniela Azaz, entonces seguimos compartiendo su música Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas Yo en eso no pienso más Decís que yo la quería Diré que charlas de más Habla del Santa Lucía 21 años más atrás Puente de fierro sobre el Pajonal Agua sin rumbo como en el mar La luna lo abandonaba Y se anegaba en el barrio En lo cuando yo lo amaba más Remos de palo y chalana La bajante lo encontraba Pensando y de le fumar Cruzando el puente Milonga Acordate hay un lugar Donde las garzas Donde las garzas resonan Al lado de un manantial Pensá que en aquellos días Que vos querés recordar Ya estaba en Santa Lucía Con su puente en el barrio Con su puente y su canal Puente de fierro sobre el Pajonal Agua sin rumbo como en el mar Agua sin rumbo como en el mar La luna lo abandonaba Y se anegaba en el barrio En lo cuando yo lo amaba más Remos de palo y chalana La bajante lo encontraba Pensando y de le fumar En lo cuando yo lo amaba más Remos de palo y chalana La bajante lo encontraba Mirando pa' la cara Y no se olviden de seguirnos A través de las redes sociales A través de Facebook En Almas de Mi Pago A través de nuestro canal de YouTube Almas de Mi Pago Con la campanita Haciéndole click ahí Van a aparecer las notificaciones nuestras Y a través de Instagram también Por supuesto como Almas de Mi Pago Sí, así que ahí vamos a estar Las chicas que quieran seguir A Dante Rodríguez también Pueden hacerlo Y los muchachos que quieran seguirle A usted señorita ¿Sí? ¿Sí? Ah, me gusta No, sí Ahora me tiró una buena idea Así que me gusta Ahí estamos Valeria Cejas y Dante Rodríguez Dante Rodríguez Ahí está Seguimos entonces con más Almas de Mi Pago No, no pasó No es así No me cuenten las cosas Que yo ya di No, no me digan a mí Las palabras que ya enmudeció mi corazón No, no es verdad que te amé Que la vida te di con insólito amor No es verdad mi dolor No, no, no No, no, no No quiero recordar cómo te perdí Y voy negando tu amor Y voy negando tu ausencia Tus ojos, tus besos Negando tu adiós para vivir Nunca me quisiste Nunca te he querido No te despediste No nos conocimos Nunca lloré Por tu amor Yo soy feliz Soy feliz Adornando tu adiós De fatalidad Yo la verdad La verdad Enterrado tu amor Bajo mares de arena Dudosas Y no No es verdad que te amé Que la vida te di Con insólito amor No es verdad mi dolor No, no, no No, no No quiero recordar Cómo te perdí Y voy negando tu ausencia Tus ojos, tus besos Negando tu adiós para vivir Nunca me quisiste Nunca te he querido No te despediste No nos conocimos Nunca Negué mi dolor para vivir Nunca me quisiste Nunca te he querido No te despediste No nos conocimos Nunca lloré Por tu amor No No Queridos amigos Hemos llegado al final De este Almas de Mi Pago Con el corazón contento Con los oídos llenos de música De esta mujer hermosa Que vino a visitarnos hoy Sí, una hermosa voz Compartimos en este Almas de Mi Pago muy bien, acompañada por este caballero que hoy estuvo en la parte de la guitarra, así que la verdad emocionados y contentos Sí, por supuesto, yo no quiero que te pongas celosa, pero es una linda mujer Sí, oh, bien no celosa no, cada una tenemos nuestro encanto Ellas no saben, pero saben cómo se pone esta mujer cada vez que es chica No, la verdad que muy contenta, y Daniela la verdad que ha sido una muy fiel representante de las mujeres hoy en Almas de Mi Pago Por supuesto, sigan compartiendo nuestra página de Facebook y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de Youtube, haciendo un click en la campanita, así que cada vez que aparecemos nosotros, se van a dar cuenta que tenemos un programa nuevo de Almas de Mi Pago Así es, y nos reencontramos, ahora sí dentro de 15 días, como siempre aquí, en Almas de Mi Pago Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Hachar la encanita, vida, volver a andar las distancias Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un pito de mi gente, un pito que se quemaba como bracita en el fuego, como cigarrito en chala y de soles y de lunas solito me fui criando Entre el medio los cantores florecido dentro del alma Primaveras que llegaban en capullo y soles blancas Almas de Mi Pago